Hola, ¿qué tal amigos de TV Libertad? Nos encontramos de nueva cuenta en el municipio de Silao de la Victoria. En esta ocasión para darnos a la tarea de verificar la opinión ciudadana en cuanto al desempeño de su presidente municipal, Carlos García Villaseñor de Morena. Este presidente que comenzó a gobernar hace cinco meses y vamos a ver qué tal lo está haciendo hasta este momento. Acompáñenos a descubrirlo. Preguntándoles, ahorita que ya son prácticamente cinco meses de que comenzó el nuevo gobierno de Morena aquí en Silao, ¿cómo les ha parecido este cambio de gobierno? ¿Le ha parecido un buen gobierno? ¿Carlos García sí le está haciendo? Pues prácticamente no me doy cuenta de nada, porque allí donde vemos nosotros no. Desde que entró no veo ningún apoyo en cuestión de ayudas, nada de eso. Y así como ciudadano, ¿usted ve su ciudad mejor o la ve igual o peor? Pues mira, peor. Yo no veo ninguna mejoría aquí en Silao. No, pues yo soy de una comunidad de Los Rodríguez y allí parece que ya hizo una calle, ya la pavimentó, ahí enfrente del Kinder. Que llegó prometiendo muchas cosas. ¿Cómo lo ha visto usted hasta ahorita? Malo, malo. ¿Por qué, Jaime? Malo porque desgraciadamente al prometer te estoy fallando. Afortunadamente todo Silao me conoce, pero yo te conozco Silao desde 1950. ¿Y cómo ve este nuevo presidente? Malo porque ya fue panista. Pues por lo que a mí me toca, yo poco he ocupado un presidente, vamos a decir, que le vaya a pedir un favor o que le vaya... Como yo casi no bajo, yo soy de rancho, de un rancho. Cada quien hace lo que quiere aquí en este pueblo. Sinceramente así es. Tierra sin ley. Para mí sí. Compártanos su opinión, por favor. También es siempre importante el punto de vista femenino. Pues yo también digo igual a mi esposo de que no. No, porque ya ve cuánta delincuencia hay, cuánto muerde, que dijo un señor en vez de abrazos hay puro balazo. ¿Cuánta gente no han matado? Trabajando al pasito. ¿Sí se va discutiendo entonces? Sí, con calma. Pues ahorita yo lo veo que más o menos ahí va y la lleva. Pues bueno, ya sí, como dices, fue del pan también. Pues ahí va un pasito, hombre. Muy mal. ¿Por qué, jefa? No hace las cosas bien. Lleva cinco meses y en realidad él prometió tantas cosas. No ha hecho nada. Mucha gente no está diciendo lo mismo, que no está sirviendo para nada, que prometió un montón de cosas y pues nada. Sí, a la fecha ha prometido tantas cosas que en realidad ese señor, la verdad es una vergüenza que esté ahí. Conozco a las 130 comunidades de Kirisilau y en realidad no ha hecho nada. ¿No ha servido para nada entonces? No, todos son iguales, todos son iguales. Cuando viene ahí, cuando viene ahí pidiendo ahí su apoyo, digo, mira, yo ya quiero hechos, no palabras, no lo he hecho. No, pues muy bien. Bueno, según bien, pues no he hecho nada todavía. No, no, no se ha visto nada, ni una arregladita de... No, yo no sé nada de él, ni tampoco tengo que decir nada de él. Para mí, si es presidente o no es presidente, para mí es lo mismo. Es en lo que se viene a fijar. El comercio va para arriba. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Él es el único que puede hacer esto. Lo malo es que la gente que no lo quiere es la que lo critica. Pues ahí lo tiene usted, querido televidente. Ya vio la opinión de los silauenses. De 10 personas que entrevistamos hoy, 7 consideran que el presidente municipal, Carlos García Villaseñor de Morena, no está haciendo bien su trabajo. Consideran que ya mejor debería irse, porque ha quedado a deber mucho de lo que prometió en campaña. Resultó ser más de lo mismo aquí en Silau, donde la gente ya está decepcionada, porque ni con el pan ni con Morena han visto cambios. Así las cosas en Silau de la victoria. A cinco meses de que comenzara su gobierno, Carlos García Villaseñor, parece que la luna de miel ya se acabó, el encanto se perdió, y la gente comienza a desilusionarse de este presidente panista. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer. ¡Gracias!